Es un hecho insólito para Rumanía, donde este tipo de operaciones son relativamente poco frecuentes. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visitará Rumanía y Eslovaquia del 5 al 9 de mayo. La esposa del presidente, Joe Biden, se reunirá con militares estadounidenses en la base aérea de Mikhail Kogelnychanu, sureste de Rumanía, el 6 de mayo, antes de dirigirse a Bucarest para reunirse con funcionarios del gobierno rumano, miembros de la embajada estadounidense, cooperantes y profesores que trabajan con niños refugiados ucranianos. Según un comunicado de la oficina de la primera dama, citado por Reuters, el domingo que se celebra en Estados Unidos como el Día de la Madre, Jill Biden se reunirá con madres e hijos ucranianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de la guerra de Rusia contra Ucrania. La visita de Jill Biden es la última señal de apoyo de altos funcionarios estadounidenses a Ucrania y a los países vecinos que ayudan a los refugiados ucranianos. El número de refugiados ucranianos asciende actualmente a unos 5,5 millones, según datos de la ONU. En Rumanía la tasa de desempleo fue del 5%.